El día de hoy en Bear College vamos a aprender a hacer una salsa borracha. La única diferencia entre una salsa molcajeteada normal y una salsa borracha es que tiene cerveza. Se presta cuando estamos en la carne asada que le echamos un chorrito para que agarre este sabor especial, pero la pueden hacer sin cerveza, una salsa sobria. Para la salsa borracha lo primero que vamos a hacer es poner los ingredientes en el asador para que se suavicen y agarren ese ahumado de la parrilla. Vamos a poner unos chiles, unos pedazos de cebolla y unos tomates. También vamos a poner un poco de ajo. Si su ajo está muy chiquito lo pueden poner en un sartén, pero si tiene buen tamaño lo pueden poner directo en el asador. La salsa la pueden hacer cuando están empezando su parrillada, que el fuego está un poco alto, porque no importa que se nos queme un poquito las cosas, eso es lo que le va a dar el sabor especial a la salsa. Ya que se suavizaron los tomates, la cebolla y el chile, lo voy a sacar del asador y lo vamos a moler en un molcajete. Voy a empezar con el ajo y la cebolla. La pueden cortar un poco en pedazos para que se facilite molerlo. Lo pueden trabajar hasta que consigan un puré o pueden dejar pedazos de cebolla, si así les gusta. Pero sí asegúrense de que el ajo esté bien molido para que no nos toque un pedazo de ajo entero. Porque luego nos falta quien sale con ¡Uy, uy, me salió el ajo! Ya que hicieron puré la cebolla, a mí me gusta dejarlo con unos pedacitos chiquitos. Vamos a agregar los chiles. Ustedes deciden cuántos, si quieren primero pongan dos y luego ya al final si creen que no picó le ponen otro. Acuérdense que aquí no hay muchas reglas, pueden usar el chile que quieran, puede ser chile jalapeño, puede ser serrano, puede ser chile habanero, depende de qué tan locos estén, ustedes deciden de cuál y cuántos chiles ponerle. No más no le vayan a poner chile morrón, ese no pica. Ya que el chile se integró a la pasta de la cebolla, vamos a agregar los tomates, poco a poco, y los vamos a ir diluyendo con un poco de cerveza. No usen mucha porque puede quedar muy aguada la salsa y eso no está tan chido. Ya para dar el toque final, vamos a agregar un poco de cilantro picado y un poco de sal. Pues así es como se hace una salsa borracha, se la pueden comer a cucharadas como la gente normal o la pueden usar para acompañar sus tacos como otra gente rara que yo conozco. Y los esperamos en la próxima emisión de Bear College. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!